bienvenidos al vídeo de hoy en este vídeo les hablaré sobre el micrófono siures m 58 el cual he comprado en la tienda yamaki este micrófono es ideal para cantantes y músicos que necesitan un micrófono resistente y de alta calidad la caja contiene el micrófono sm 58 un clip para micrófono una bolsa de almacenamiento y un manual de usuario una de las características más destacadas de este micrófono es su construcción robusta y duradera lo que lo convierte en una excelente opción para su uso en conciertos y otras presentaciones en vivo además el sm 58 cuenta con una respuesta de frecuencia suave y extendida que ayuda a capturar la voz del cantante con gran claridad y detalle en cuanto a su uso en un concierto el sm 58 es una excelente opción para los vocalistas ya que su patrón polar carbide reduce los ruidos de fondo y mejora la calidad de la voz también se puede utilizar para micrófono de batería o para amplificar los amplificadores de guitarra además el sm 58 es compatible con una amplia variedad de sistemas de sonido lo que lo hace muy versátil y fácil de usar en cualquier escenario en resumen si buscas un micrófono duradero y de alta calidad para tus presentaciones en vivo el sm 58 es una excelente opción espero que esta revisión haya sido útil para ti gracias por ver este vídeo